hola hola cómo están me agarraron distraído saludos desde el hermoso chiapa de corzo nos encontramos en este bonito lugar de este bonito municipio y gracias a dios ya pasó el calor un poquito tranquilo de aquí voy a ir a ver qué está pasando porque hay marín vamos a ver qué están haciendo disfrutando del helado de chiapa de corzo ahora sí llegamos donde está la maripa fíjense que está tocando la maripa municipal del ayuntamiento de chiapa de corzo buena fiesta el día de hoy se está celebrando el concurso de farol de la libertad esto es chiapa de corzo un pueblo mágico entre los pueblos mágicos como san cristóbal entre otros que tiene el hermoso estado de chiapas los invitamos que conozcan chiapa de corzo el día de hoy aquí andamos también saluditos y y y y y y ¡Gracias! ¡Muchas gracias!